En la china, en el bosque, en chinita de perro, y donde le he perdido con la china de perro. En la china, en el bosque, en chinita de perro, y donde le he perdido con la china de perro. En el chinita, en el bosque, en el miedo, en el todo, en el chinita, en el cumbroso, y que entiendo, en la china, en la china de perro. De con el sí, de con el no, de con el sí, de con el no. De con la china, de con el bosque, de con chinita de perro. En la china, en el bosque, en chinita de perro, y donde le he perdido con la china de perro. En la china, en el bosque, en el chinita de perro, y donde le he perdido con la china de perro. En la china, en el bosque, en el bosque, en el bosque, de con el no, de con el no. De cuna china, de cuna bosque, de cuna china que te perdió Digo todo, dígale a la china que quiere comer Y la china, el bosque, la cinta te perdió Y donde te perdió, de cuna china te perdió Y la china, el bosque, la cinta te perdió Y donde te perdió, de cuna china te perdió De cuna china, de cuna bosque, de cuna bosque, de cuna china te perdió De cuna china, de cuna china te perdió De cuna bosque, de cuna china te perdió Gracias Gracias